Pablo, te tengo que confesar una cosa. Déjame en paz. No, hoy es tu día. Sigue, sigue, sigue. Ahora ha sido el de Juan y ahora es tu momento. Te estás haciendo mayor y no te has dado cuenta. Yo me estoy haciendo mayor. Me lo hice copito de nieve. No, no, no. Yo ya lo reconozco. Yo ya soy mayor. Me encanta ser juez de silla. No. Yo ya soy mayor y me pasa una cosa. Me olvido sobre todo los nombres. Es terrible. De repente un nombre no te sale, no te sale, no hay manera. Y eso no te has dado cuenta. Y de alguna manera alguien te lo tenía que decir. Y cómo se lo decimos a Pablo que se empieza a olvidar de los nombres hasta de los invitados. Pues quizás con un vídeo recopilatorio te va a doler, pero vamos a reconocer que ya tienes una edad. El cuerpo lo tienes joven. O sea... No, no. Se te nota fuerte. Pablo está describiendo a Samantha Fox. La fuerza. ¿Cómo definirla? No, no. Fuerte, musculoso, pero la cabeza... Mira la recopilación de cómo se olvida Pablo de los nombres, de sus invitados. Estará con nosotros Miguel José. Le digo Miguel José. Miguel Ríos, se parece mucho, se parece mucho. La leeré después de una breve pausa de publicidad con Mario Baquerizo. Fran Rivera. Fran Rivera, digo yo sí. Fran Rivera. Bueno, Laura, tú tienes dos... Perdona. Hasta luego. ¿Te he dicho Laura? No, no, no. Te he llamado mi mujer. Perdona. Bueno, pero si es por eso. Si es por eso. Vamos a aprender algo de ciencia con Jandro. Parro. El abuelo rapero Melquiades y nuestra nueva colaboradora Cristina Rubio. Volvemos con María y Alasco. ¿Y qué te gustó de Aitana? De Amaya. De Amaya. A las 10 y 28. Pablo Alborán. Hijos de perros. No, no, no. Para, para, para. He dicho, es que he dicho Pablo Alborán y mañana nos vamos. ¿Qué ha dicho Pablo Alborán? Sí, sí. ¿Y ahora qué ha dicho? No, no, no. Espérate. Esto es buenísimo porque el single, petada total porque vamos a salir en todos los putos... Lo reconoce. Lo reconoce. Lo reconoce. Y te ofuscas tanto con el último error porque claro, la verdad es que... Que fue grave. Sí. Que es que te olvidas de la tele. Mira, si no te importa, vamos a poner otra vez. ¿Otra vez? No, el final, el final del vídeo. ¿Cómo es que te olvidas de la tele y solo haces quedar la espalda a la cámara? De lo mal, de lo mal que lo estás pasando. Me he dado cuenta. Ya verás, ya verás. Mira, ahí va. De espaldas a la cámara. Otra vez de espaldas a la cámara. Continúa de espaldas a la cámara. Y espera, cambia el plano y tú de espaldas a la cámara. O sea, se te va. Bueno. Se te va la cámara. Gracias Jorge Salvaveo, un placer por todo. Vamos a ver qué pasa.